Solo dicen que no soy el mejor escritor Los lerdos que no tienen nivel intelectual para comprenderlo Pero entiendo que el diamante no es del interés del cerdo Y que aquel que desconoce no puede reconocerlo Anda raja para afuera, necios no quiero a mi vera Me dan cagalera y no os detestaré hasta que me muera Me da vergüenza siquiera compartir la misma espera Tanto que me cambiaría de planeta si pudiera Por suerte paso de la política y de vosotros Porque qué crueldad es que valga lo mismo nuestro voto La democracia, a mí no me vendas esa moto El poder para el pueblo y el pueblo tiene el seso roto Lo pienso y exploto, voto, escuchando esos subnormales Pero gracias a Dios floto sobre el resto de mortales Les queda tan grande presenciar mis grandes recitales Como la teoría de cuerdas a un grupo de neardentales Y no es que esté subido, no se equivoquen conmigo Que soy un genio se ve, así que qué Si lo digo no creo que vaya a asustárseme Ningún testigo Todos saben bien que ningún men pisotea mi trigo He sigo, estoy por el culo y ni me lo obligo Luego no se me encariñen, solo somos enemigos Te tengo en la friendzone, soy un cabrón contigo Mientras me pides amor y te castigo Compararme con otros es estar de broma Pero mi verso es tan denso que no entienden ni una coma En montañas allá donde una elevación asoma Pero solo están sobredimensionando cualquier loma Anda toma, mi telescopio para que me veas Sentadito arriba en la más alta de las azoteas Contemplando el mundo como una planicia aunque no creas No me llega ni siquiera el humo de sus chimeneas Creías observar el Everest cuando de pronto Has visto que estabas adulando un montón como un tonto No pasa nada es lo que pasa cuando me confronto Con cualquier artista normal chaval que lo desmonto Hay demasiado nivel en mi papel Tengo fuel como tanta sangre bajo la piel Sigo fiel, ellos tienen puesto el logo de Cell Para hablar conmigo lávense la boca con gel Que este es mi barco aquí yo soy el coronel Aunque mi grandioso nombre no figure en tu cartel Lo hago por vosotros porque no quiero ser cruel Y es que al lado de mi brillo vosotros sois soropel Quieren que no me ría escuchando su porquería Inclusive que les respete de hacerlo les mentiría Tus virtudes son defectos comparadas con las mías Tú escribes un tema al año y una obra maestra al día Y si fuera que son más largas pero es que ni eso chico Las tuyas de dos minutos, las mías de hasta veintipico Y en profundidad y léxico mejor ni les explico Mi cartera no es gran cosa pero mi cerebro es rico Así que cierra el pico y dame con el abanico Que me está entrando calor de tanta tensión que le aplico Esto es droga, más que subirlo lo trafico Que llamen a la policía mientras lo publico